Y en este video tenemos otra Frankenstein de Monster High School Maid Secrets Neon Frights. Bienvenidos a otro video chicos, estoy muy contento que estén aquí conmigo y como ya vieron en la miniatura y en el título tenemos a Frankenstein de Monster High de School Maid Secrets, la versión de Neon Frights que hace glow in the dark, fría en la oscuridad y así es como se ve la caja por enfrente. La verdad es que estas muñecas me parecen súper mega bonitas, tienen un costo de 30 dólares en Estados Unidos, yo la compré en la tienda Target y estas son las chicas que forman parte de esta colección, la verdad es que esta colección me ha gustado mucho y esta muñeca casualmente cuando la pagué estaba en especial y me salió en 21 dólares así que estoy muy contento, así que vamos a descubrir cada una de las piezas de esta hermosa muñeca y vamos a ver si es que vale la pena. Y bueno chicos, vamos a ver nuestra muñeca y abrimos esta puertita y así es como se ve Frankenstein, la verdad es que es una muñeca bastante bonita, pero les tengo la mala noticia que su cabello es de polipropileno y es bastante feo, así que creo que esta muñeca va a pasar por el proceso de reroute porque yo quiero que tenga un cabello muchísimo más bonito, pero la verdad es que la muñeca es muy bonita visualmente, me gusta bastante, así que no me arrepiento haberla comprado, pero sí me deprime un poquito el cabello, pero en este video les voy a enseñar un pequeño truco que ya les mostré antes para que vean cómo tratar el cabello de polipropileno y que luzca mejor, así que vamos a empezar a sacar las sorpresitas de esos compartimientos. Y amo las instrucciones de estas muñecas, la verdad es que esto me gusta guardarlos, se me hacen tan retros y me gustan muchísimo, pero tenemos que utilizar esta llavecita para abrir el primer compartimiento, se supone que las pones en agua, se despintan y abres el color que corresponde, pero ya vimos eso mucho, así que vamos a abrir todos los compartimientos con esta llavecita porque una llave funciona para todo. Y bueno chicos, vamos a empezar, así que giramos y abrimos y ahí tenemos nuestra primer sorpresa y así nos vamos a ir con cada una de estas compartimientos, cada uno de estos compartimientos para sacar todas las sorpresas y ver qué es lo que trae cada una de estas cositas. Pero la verdad es que esta temática se me hace súper mega divertida y así es como se ve esto abierto. Vamos a ver qué trae cada bolsita. Y bueno chicos, esto es lo que traía la primer bolsita, traía su chaquetita que está bien padre, me gustaron mucho los rayitos en la parte de arriba, trae esta blusita que dice Zap, trae esta falda que siento que va muchísimo mejor con la blusita que trae, así que esta yo creo que es la que le voy a dejar y traía la siguiente llavecita para abrir el siguiente compartimiento y podemos ver que es la llave rosa. En la segunda bolsita traía esta bolsa que está muy súper chiquitita, no creo que le quepa su pica fresa, traía sus aretitos que están en forma de cadena y me encanta porque traen la calaverita de Monster High y traía su choker con un rayito eléctrico y traía la siguiente llavecita que abría la puertita azul. En el siguiente bolsita sorpresa traía su llavecita amarilla que es la última que faltaba, traía unos zapatos bien padres, chéquense que bonitos están, me encanta que combinen los colores y traía esto que es para poner nuestras llavecitas y no perderlas. Y en la última bolsita traía unos accesorios fabulosos, traía su maquinita de rasurar que me encantó, así que suponemos que con esto se rapó el lado de su cabeza. Traía una secadora que se me hizo padrísima en este color como azul transparentoso, esto me encantó porque no sé pero me gustó, lo traía su bolsita de pizza chips de papita sabor pizza que está súper mega padre y traía su laptop que trae muchísimas calcomanías de Monster High y que hacen referencia a ella. La verdad es que los accesorios están súper padrísimos de esta muñeca. Dime qué opinas de ellos y vamos a ponerle un segundo outfit. Y bueno chicos vamos a ver nuestra muñeca de talle, la verdad es que el face painting me gustó muchísimo, chéquense qué padres están los colores de las sombras invertidos, eso se me hace padrísimo, es algo que siempre me ha gustado y trae su aretito color rosa y me gustan muchísimo esos labios súper mega rosísimas. Otra cosa que tiene esta muñeca diferente es que trae rapado de lado, esta muñeca no trae flocking así que eso me gusta bastante, trae un poquito de textura en cuanto al moldeado de la cabeza para simular cabello rosa, la verdad es que eso me gustó muchísimo. La ropa que trae está bonita, el short no es mi favorito, digo está cute pero creo que se vería mejor con otro tipo de ropa y este tipo de arnés se me hizo muy muy padre y me encantó el detallito de pintura en el rayito al menos. Ahora su pierna prostética ahora es de color azul así medio transparentoso, eso me gustó bastante y los zapatos están súper mega neón, es un zapato y es como una bota, la verdad es que creo que se ve bastante padre, creo que es una muñeca bastante bonita. Ahora vamos a pasar rápidamente al cabello, como les dije trae un lado rapado, no trae flocking así que eso me gusta, el flocking me cae bien gordo, el cabello es bastante largo como podrán ver llega a los chamorros pero es de esta fibra de polipropileno y esta en especial tiene una textura rara, no sé si alcanzan a notar en cámara, es un cabello duro, es un cabello que no es el más bonito pero se puede llegar a tratar y se puede ver un poquito bonito. Ahorita les voy a mostrar cómo utilizando protector de calor en spray, creo que es una muñeca muy bonita si te gusta Monster High, si te gusta Frankie como a mí, así que vamos a aguantarnos pero ya saben que esta muñeca va a pasar por un proceso de reroute, así que les voy a mostrar un poquito cómo es que le cuido el cabello a este tipo de muñecas porque hay algunas que se los he dejado así que vamos a ver esa parte ya mismo. Y bueno chicos, yo lo que hago para tratar el cabello de polipropileno es utilizar cualquiera de estos dos protectores de calor el primero que es el Silky Elements, lo consigues en las tiendas Sally, es un poquito caro pero es un Sprite muy 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 bueno y el otro, el Kera Shine de Argan, hay varias presentaciones no importa la que escojas, por estos los consigues en las tiendas Walmart o Bodega o Reray tal vez en Soriana, este es muchísimo más barato y la verdad es que eso ha ayudado a que las muñecas con cabello de polipropileno luzcan muchísimo mejor y como es que lo uso, simple y sencillamente lo echo en el cabello así de esta forma, pum pum, ahí está, lo cepillo muy muy bien y luego le paso la plancha en la temperatura más baja, si tu plancha calienta más de 120 grados centígrados le vas a quemar el cabello a tus muñecas, así que si lo vas a hacer prueba con alguna otra muñeca la plancha que yo utilizo no calienta mucho, así es como yo lo hago, no te recomiendo hacerlo si no estás seguro de que tu plancha calienta a esa temperatura, si calienta más se lo vas a quemar así que ten cuidado pero es como yo lo he estado haciendo, así que lo voy a planchar para que veas el antes y el después y bueno chicos aquí voy a intentar enseñarles como plancho el cabello a mi muñeca, aquí está mi plancha está en la temperatura más baja y lo que hago es empezar a pasar la plancha por el cabello y luego me ayudo de un peine para hacer el método de chasing que es seguir así haciendo esto y con el protector de calor y el calor la verdad es que el cabello cambia muchísimo de textura ya lo van a notar ahorita después del resultado, recuerda que si tu plancha calienta más de 120 grados centígrados le vas a quemar el cabello a tu muñeca pero esto a mí me ha funcionado muy bien en los cabellos de polipropileno y bueno chicos les quiero demostrar, demostrar, les quiero mostrar el resultado final chequense que movimiento, el movimiento no lo tenía antes, este es el cabello de polipropileno si utilizamos cualquiera de estos dos protectores de calor, de hecho cualquier protector de calor en spray de así como vieron que sale este les va a ayudar, nada más tengan mucho cuidado con la plancha vean que bien fluye este cabello, ya no se ve duro y tieso y la verdad es que al tacto se siente muy muy rico se siente muy suavecito, no se siente duro y áspero como estaba antes y creo que lo pueden notar ahí se ve el movimiento, la verdad es que esta es una de las mejores formas para tratar este cabello si no se los quieres cambiar, ahora yo no sé si se lo voy a cambiar o no la verdad es que así me gustó mucho como se ve pero tal vez se lo cambie para que le quede más largo ya saben que a mí me gusta el cabello súper largo pero la verdad es que siento que ayudó mucho espero te sirva este mini tutorial que metí aquí para que tus muñecas tengan el cabello súper bonito pero recuerda que la plancha no debe calentar a más de 120 grados centígrados o sea lo que más así que vamos a probarle la faldita que la verdad es que me gustó muchísimo y bueno chicos así es como se ve mi hermosa Frankie con este look la verdad es que esa falda le queda preciosísima y me gustó muchísimo su computadora que como podrán ver estaba viendo más de 13 hairstyles y por ahí viene el rapado que se hizo y aparte pues yo que le reglé su cabello de polipropileno todo feote con estos dos productos que espero que te sirvan recuerda tener cuidado al momento de plancharlo porque lo puedes quemar ahora un consejito, si tienes una plancha en tu casa y no estás seguro si va a soportar el cabello de tu muñeca el calor de esa plancha, préndela 5 segundos, la apagas y haces una prueba cuando ya se enfríe la prendes otra vez 5 segundos y así te la pasas para que no le vayas a quemar el cabello a tu muñeca pero sé muy muy cuidadoso, la verdad es que esta muñeca me gustó más de lo que me imaginé que me iba a gustar ahora que le arreglé su cabello, uy así se le cayó la compu a ver si no, a ver si tenía garantía bueno el chiste es que ahora que ya le arreglé su cabello la verdad es que me gustó muchísimo más la verdad es que van a notar la diferencia en el cabello de propileno usando este tipo de productos así que recuerda búscate un protector de calor y plancháselo para que tenga el cabello bonito si se lo quemas, pues ni modo ya lo tenía bien feo ahora me encantaría saber que opinas de esta muñeca, te gustó o no te gustó la verdad es que a mi esta línea de Skull Made Secrets me ha gustado mucho como ustedes saben de la generación 3 hasta ahorita solamente me ha gustado Frankie y Cleo y pues ya agarré a Abby ya Venus porque la verdad es que me gustaron bastante esas dos también pero sigo casado con estas chicas las demás, es que la verdad no me gustan mucho pero esta Frankie vale muchísimo la pena y más si le podemos arreglar su cabello de polipropileno con este pequeño truco, así no le vas a tener que hacer reroute así que déjame un like si te sirvió este video y déjame un comentario si no sabes que ponerme aunque sea por meoli, nos vemos en el próximo video porque yo ya me voy a disfrutar a mi Frankie con cabello de polipropileno arreglado gracias a estos productos, adiós hey tú, si tú el que estás viendo este video, hola recuerda seguirme en mi Facebook y Instagram que están apareciendo aquí donde contestaré tus dudas y encontrarás contenido exclusivo de mi, de mis muñecas ahí te espero hey tú, si tú que me estás viendo y llegaste hasta aquí no olvides darle like y suscribirte a mi canal y visitar el canal de Estuche de Chucherías muchísimas gracias Estuche de Chucherías por haber creado mi mini mi te quiero mucho, visítalo y suscríbete